Y tenemos más música y vamos con Leslie Osuna, que es nuestra invitada, además de que canta muy bien, ella está guapísima, lista, de rojo, que es el color de la Navidad. ¿Cómo te va, Leslie? Hola, Mari. Cuéntanos. Muy bien. Muy feliz de recibir la Navidad. Sí, de estar en tu programa. ¿Dónde vas a pasar la Navidad? ¿Cómo lo celebran ustedes? Pues, con mi familia. ¿Con tu familia? Siempre con mi familia, no hay... Y voltea, ¿saben por qué? Porque siempre la sigue su papá, que es su promotor, su mayor fan y su promotor. La van a pasar en familia. ¿Qué es lo que acostumbran cenar? Uy, muchísimas cosas. ¿De veras? A ver, vino porque tengo hambre, para que me vayas antojando. Pavo, jamón, muchas cosas, no sé por qué siempre lo dicen. ¿Tamalitos? ¿No hay menudo para el día siguiente o algo? Pues, quedan los tamales. ¡Qué rico! ¿Buñuelos? Sí, también acompañados con ensalada. De bombón. El puré. Mi mamá. ¿Tu mamá se encarga de todo? Sí. ¿Y tú qué haces, niña? ¿No le ayudas? Sí, le ayudo a acomodar las cosas. A sacar los ingredientes, a lavar los platos de pérdida, ya es una ayuda, ¿eh? Sí, pero ahí es a la que le sale bueno todo. ¡Ah, qué chiste! Yo no puedo meter mano ahí porque lo arruino todo. ¿Tú crees? Bueno, pues ya te tocará a ti y no va a quedar de otra, más que aprender y aprender, ¿verdad? Sí, tendré que aprender. Pero también cantas hermoso y bueno, nos has estado deleitando con esta música navideña y nos vas a interpretar otro tema, ¿cuál es? Así es, Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad y bueno, antes del tema, ahorita estábamos hablando de parejas y que en esta época muchas veces, bueno, pues si tienes un novio, están felices, están viendo qué le voy a regalar y etcétera, qué compartir. Pero cuando no tienes novio, a lo mejor dices, ay, quiero empezar el próximo año con novio. ¿Cuál es tu situación sentimental? A ver. Ahorita. ¿Sí? ¿Cómo andas? Pues, bien. Ay, le pregunté, volteé a ver al papá. No, hombre, señor. Bien, dice. Me preguntaste en un mal momento. Bien, bien, no me falta nada. En un mal momento porque andas quedando como que con alguien. Pues, se podría decir que sí. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué emoción, señor! Pues ni más si es la vida, ¿no? ¿No? ¡Qué bonito! Dice que le va a dar unas nalgadas. No, mejor vamos a cantar, vamos a estar felices y que viva el amor. Así es. Santa Claus llegó a la ciudad. Leslie Osuna, aquí en Vida Plena. Gracias. Gracias. ¿Sabes, mi amor? Pórtate bien. No debes llorar. Ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Él todo lo apunta. Él todo lo ve. Él sigue los pasos. Estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes. Te mira al despertar. No intentes ocultarte. Después siempre te verá. Él sabe de ti. Él sabe de mí. Él lo sabe todo. No intentes huir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Te observa cuando duermes. Te observa cuando duermes. Te mira al despertar. No intentes ocultarte. Después siempre te verá. Él sabe de ti. Él sabe de mí. Él lo sabe todo. No intentes huir. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó a la ciudad.